No, tampoco estén en el medio. Mira, voy a hacer la técnica ancestral nunca antes vista. Nunca antes vista, ¿escucharon? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos de vuelta. Es que, no sé, o sea, como que yo tengo una obsesión con CubeCraft. O sea, antes yo tenía la obsesión de entrar todo el rato en High Pixel, pero no sé, o sea, como que me entró la fiebre CubeCraftiana. 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 Sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno chicos, vamos a jugar unas partillas aquí en CubeCraft, aunque no me den el rango youtuber, porque no sé por qué no me lo dan, pero bueno, si quieren dármelo CubeCraft, pues yo grabo en su servidor y pues les hago promoción y todo el pedo, pero pues deme en un rango, ¿no? Así que nada compañeros, vamos a jugar unas partillas de Skywars así normalillas, ¿sabes? O sea, así como que pum, 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 pum y el bum, 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 bum. Escudo papá. Bueno, ya, vamos a jugar unas partillas de Skywars y pues ya está, ¿sabes? Así que nada compañeros, nos vemos en la primera partida. Y bueno, estamos de vuelta en la primera partida y una cosa que les quiero decir antes que nada es que los quiero. Ah, bueno, sí, bueno. No era eso, ¿sabes? No era lo que les quería decir, pero pues igual se los quiero decir, ¿sabes? Eh, lo que les quería decir era el hecho de que actual... Madre mía, casi me caigo, ¿sabes? Que me cayera ahí, no manches, corto y grabo otra vez. ¿Tú qué? Este vato, ¿sabes? Me da una bola de nieve así por los loles. Eh, ¿qué les estoy diciendo? Ah, sí, que actualicé la mugre. Bueno, es que si no saben de computados, pues les va a sonar un poco raro, pero actualicé la tarjeta gráfica. Entonces, te estoy teniendo como que tirones de repente y no sé qué hacer. Así que si de repente ven que soy retrasado, es porque aquí soy yo. Espate, ¿este vato qué pedo? Míralo, míralo. Acá yo, ¿qué pedo? ¿De dónde saliste este vato, sabes? Espate, quiero un pico. No, ¿sabes qué quiero? ¿Sabes qué quiero? Su corazón. Esto aquí. ¡Madre mía! Me asusté, ¿sabes? A ver, espate. Esto aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace este vato aquí? O sea, ¡no! Este vato, ¿sabes? Estaba en su casa y yo así como que no, no estás invitado a entrar a mi casa, ¿sabes? Ah, no. ¿What the fuck? Era otro tipo que llegó por la espalda. Aquí está el otro, miren. Ahí, ahí está abajito. Ahí, ahí. ¿Aquí? 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 Mira, mira, y el otro está arriba. O sea, ¿qué pedo? Pensé que era el mismo que me había tirado. Ignoremos que me mataron de esa manera. Sobres, ignoremos que me vino por la espalda y ¡pum! Me dio una nalgada y me tiró al vacío. Bueno, no me dio... Bueno. Oye, si lo ves así se escucha raro, ¿sabes? O sea, como que si te viene por atrás te dio una nalgada. ¿What the fuck? Bueno, ya. X, X. Me gustaría preguntarles a ustedes que me dijeran qué tipo de video les gustaría que trajera. O sea, por ejemplo, Cubo, trae tutoriales de belleza. Yo se los traigo. O no se crean, no, tampoco tan así. O sea, quería preguntarles que si les gustaría que trajera texture pass, que les trajera mods. Es que mods ya casi no hay, entonces pues por eso dejé de traerlos. Pero pues si quieren que busque, pues yo busco mods, ¿sabes? O si quieren que les traiga family friendly aquí como que... Compañeritos, vamos a jugar una partida de Skywax con mis amiguitos. Vamos a ver, mientras ellos se pelean, vamos aquí a conseguir materiales. ¡Uh! Hola amiguitos, ¿quieres una foto conmigo? Tómate la foto, amigo. Me la pasas por Twitter y yo le doy retweet. Bueno, ya. Eh, eh, no, no, no. Me dieron por la espalda, me dieron por la espalda. Técnica, técnica gestral que nunca han visto Bristly Bridge. Acá, la una técnica más sobrevalorada de todo, todo. YouTube, Skywax, Minecraft, 2K18. No, espérate, espérate. Ay, tienes fotos, qué bueno, porque me ibas a matar. Vente, 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 perro, vente. Eh, no tendrás una... No, no, este vato de dónde salió, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. No, no estamos haciendo team, no estamos haciendo team. Espérate, espérate. No, espérate. Es que si me balean por tu culpa te voy a odiar, eh. A ver, tómate la foto. Tunder, es el F2, F2. Con ese tomas foto, a ver. Ahora sí, ahora sí, espérate, espérate. Es que no tengo, no tengo nada. Espérate, espérate. Vamos a calmarnos, hombre. Vamos a calmarnos, vamos a irnos de aquí. Vamos a aguacándolala. Ahí está, ahí está luego. Hasta luego. ¿Y tú qué? ¿Qué me ves? Este vato, ¿sabes? Ahí se quedó todo quieto. Dijo, cubo, no manches, foto, cubo. No, no te mueras. ¿Cómo te llamas? Alejandro94. No es 95. No es 92. No es 93. Es 94. Nunca lo confundan, por favor. Eh, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Necesitó cositas para matar al vato del medio, ¿sabes? O sea, full diamante. Bueno, no tan full diamante. Por la espalda, por la espalda, por la espalda. Vamos a darle una nalgada, una nalgada, una nalgada. ¡Una nalgada! ¡Toma! Si se salva. Se salvó el hijo de... Ah, no se salvó. ¿Quieres foto? Vente. Vente, ale. Ah, no. Ale 3jandro94. Hijo de su madre. Ese es un nombre de probazo, ¿sabes? Tómate la foto. Take the picture. Pero ponle flash. ¿Le pusiste flash? ¡No! 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 Y no se muere, ¿sabes? Se quiere aventar y cae en el bloquecito ese. Así que no, compañeros. Ganamos una partida. Al menos ya tengo una victoria para el video. X de GG, compañeros. Un saludo, Sony. Ok, chicos. Llegó el momento en el que me doy cuenta que Cubo tiene habilidad. ¿Qué pedo? ¿Vieron que aparecieron unas botas aquí? What the fuck? Buggee Cubicraft. Título para video. Buggee Cubicraft. Oye. Oye, fuera de tontería si lo pudiera usar, eh. O sea, buggee el servidor de Cubicraft. Por esa tontería. Por esa tontería que me salieron unas botas ahí. De hecho, voy a ponerlo, si puedo, una cámara lenta o algo así. Para que... Oye, pues sí, 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 Simón, Simón. Idea genial para visitas, eh. Para visitas, Simón. Vamos a irnos para el medio. Vamos a irnos para el medio. Hay pues tantas tonterías. Vamos a ver Mongual que aquí... Ay, que no me salió. Vamos a ver Mongual para que quede chido el video. Pérate, pérate. No, de dos bloques no. Lo puedo hacer de tres. Pérate, pérate. Concentración. Concentración. Otra vez, otra vez. Bueno. ¡No! ¿Tú dónde vas? ¿Ahí quieres foto? Vente. Vente, pequeño. Vente. Tómate la foto. ¡Ah, cañón! ¿Qué hojotes tienes? ¿Qué hojazos? Me estás enamorando, pero no quiero enamorarme, así que... Pues a tu casa. Me saludas a tu mamá. ¿Y tú qué? ¡No! ¡Ah, cañón! ¡WTF! ¿Qué pedo? ¿Y eran eso? Bueno, ¿escucharon? Espérate, espérate. Sí, sí, tómate la foto, vato. Tómate la foto. O sea, ¡me hice pa' un lado! O sea, así como que me estaba lanzando flirios el vato de allá. A ver, hazte pa' allá. ¿Peleamos o qué? ¿Peleamos o qué, Luis? ¿Te das de la foto? Bueno, hace de tomar la foto, yo creo, ¿verdad? Y te la tomaste. Si no, te la tomaste por sacas del video, compañero. O sea, me estaba disparando el tipo de allá. Y luego yo así como que... ¡Pum! Y luego le dan de atrás. Y yo, ¡WTF! O sea, neta. Eso pasó una vez cada... Cada video de cubos, ¿sabes? Pasa una tontería de esas. A ver. Así que... Vamos a ir pa' allá. La rapi... Espera, esto aquí y esto aquí. Ahí está. ¡Compi! ¡Compi! Mira, cómete, celulava. ¡Cómetelo otra vez! ¡Órale! No, no se la come, ¿sabes? A ver, espérate. ¿Dónde estás? Ya se me puso velocidad. A ver. Ah, no, ya se me acabó la velocidad. Toma, pa' tu casa. No, no, me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar su mamá, ¿sabes? Hasta luego. Faltan... Faltan todavía ciento y la madre. Pero bueno. A ver, vamos a agarrar esto al lado. Es que estuve bien chido porque venía así como que como cine y luego... ¡Órale! Pa' tu casa. Te quemas un poquito, que tienes un poco de frío, que de hecho yo sí tengo frío. O sea, no sé qué rayos, qué pedo pasa aquí en Chihuahua. En Chihuahua, Chihuahua. Que, o sea, ayer hacía un calor intenso. Bueno, no tan intenso, ¿sabes? Pero pues... Algo considerable. Entonces, el día de hoy así como que... De a gratis, ¿sabes? O sea, ya tengo frío, ¿sabes? O sea, a ver, tú ven. ¿A qué jugamos? Oye, ¿te llamas banana? Me gustan las... Bueno. No, me gustan la fruta banana. No andes con... No anden con sus tonterías, por favor. Oh, oh. Pa' tu casa, compañero. No, me quiero matarlo con una flecha así en el aire. ¡Pah! Oh, casi. Estaría súper épico no poder hacer eso. Una vez... Más que... Más de una vez me ha salido. Pero pues es que obviamente yo no grabo todo el rato. ¿Sabes? ¿Te imaginas que todo el rato estuviera grabando? O sea, que siempre que juego una partida lo grabara. Hijo de eso. Se me acaba la memoria de... De mugre de computadora, ¿sabes? Eh, compi. Compi. ¿Dónde están? Porque no los veo por ningún lado. ¿En el medio? No, tampoco están en el medio. Mira, voy a hacer la técnica ancestral... Ancestral nunca antes vista. Nunca antes vista. ¿Escucharon? Y muy chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar tu like que se agradece demasiado. Que de repente, o sea, últimamente hemos tenido una cantidad de likes bastante buena. O sea, me está agradando mucho que ustedes me den el apoyo. De verdad, se los agradezco demasiado. Y por eso yo trato de traer contenido para ustedes. Para que tengan videos para mientras se comen un cerealito, ¿sabes? Así que nada, compañeros. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Si eres nuevo, suscríbete. Si, si ya eres suscriptor, dale like. Y suscríbete otra vez. Activa la campanita. Y pues hasta luego. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta luego.